Somos Azo Pazquillita, asociación que desde hace más de 20 años nos dedicamos al trabajo pedagógico con niños de la vereda de Pazquillita en Ciudad Bolívar. El esfuerzo de nuestros campesinos al construir la escuela hace 60 años es la base de nuestra historia. En los 90 construimos la bodega de separación de residuos e iniciamos el proyecto de la huerta para la siembra. En el 2002 formamos legalmente Azo Pazquillita y recibimos el premio cívico por una Bogotá mejor con el que compramos el lote en donde se ubica la granja. Del 2003 al 2006 realizamos varios proyectos con la organización Christianite. Creamos el jardín infantil, el comité familiar de educadores rurales y un fondo de reinversión educativa que beneficia a los habitantes de la vereda que desean profesionalizarse. En el 2005 uno de nuestros docentes junto con la escuela recibió el premio compartir al maestro. Gracias a este reconocimiento logramos alianzas con instituciones y organizaciones como IDPAC, Fundación Natura e ILSA. En el 2015 con la escuela construimos el proyecto compartiendo saberes desarrollando habilidades a partir de tres frentes, el trabajo en el aula, el reciclaje y la granja. En el 2017 gracias al acueducto de Bogotá construimos el aula de Polidoro, un centro de aprendizaje para la cultura del reciclaje. Además instalamos invernaderos en la granja para la producción de arándanos, guisantes, alcachofas y hortalizas. En el 2019 Bancolombia nos apoyó con materiales, mano de obra y capacitaciones en manejos financieros. Finalmente durante la pandemia las familias continuaron con el riego y la siembra y con la Fundación Catalina Muñoz construimos una casa prefabricada en la granja. Con el pasar del tiempo en Pasquillita los niños y niñas reciclan y cuidan su territorio por convicción. Permaneciendo unidos y resilientes hemos logrado estimular espíritus ambientalistas mediante la pedagogía agroecológica.